Continúan creciendo las tensiones a nivel mundial por parte de Estados Unidos con Rusia y China Generalmente estos problemas uno ve que están ocurriendo en Europa con la guerra entre Rusia y Ucrania O conflictos en Asia principalmente entre Estados Unidos y China en lo que es Taiwán Pero ahora esto empieza a llegar de nuevo a Latinoamérica Porque el gobierno ruso a través de su presidente Vladimir Putin Anunció que van a empezar a enviar armamento militar de alto calibre No solo que ametralladora sino que tanques, misiles y una serie de otras cosas Para sus aliados en Latinoamérica con el fin de fortalecer su presencia local Y levantar a grupos que vayan contra la hegemonía que está en de los Estados Unidos a nivel local ¿Y por qué esto es importante? Porque ya se anunció que esto va a significar un envío de mucho armamento militar a lo que es Venezuela Que eso incluye en la región Pero también se han visto acercamientos y esto puede ser especialmente importante para Chile Con lo que es Argentina y que aquí está el peligro también Que grupos en el sur de Chile especialmente grupos guerrilleros mapuches Se sabe que alaban bastante al gobierno venezolano Y por lo tanto hay un peligro tomando en cuenta que Chile incluso con Boric se mantiene bajo Estados Unidos Empieza a ver estos grupos guerrilleros a recibir armamento financiamiento por parte del Estado ruso Y hay razones para pensar que eso podría ocurrir Hoy eso lo vemos a continuación en medio también de anuncios de la ONU con nuevos planes mundiales Pero antes quisiera agradecer a los suscriptores Sejo349 y Illanes J Que se convirtieron a los suscriptores más recientes en decir hacer un aporte voluntario único al canal A través de Flow Así que muchas gracias, se los agradezco mucho Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores Que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow O por criptomonedas O un aporte mensual por Patreon O por la comunidad de YouTube Pueden decir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales Rusia hemos visto como está con serios problemas Pero mantiene su guerra en lo que es Ucrania Ahora en gran medida ya han pasado muchos meses Y ese conflicto está más bien estancado Algunos hablan casi como si fuera un Vietnam ruso Porque Estados Unidos manda armas, armas y armas Igual que el resto de Europa con subsidios millonarios a Ucrania Grupos se arman, el ejército allá pelea Y el estado ruso sigue enviando gente a morir Y siguen peleando Y es como un conflicto permanente que probablemente se extienda Pero más allá de eso Como una respuesta ante eso Rusia está anunciando una serie de movidas Para empujar lo que llaman una teoría multipolar del mundo O sea muchos focos de poder Y para lo que ellos ven Es que tratan de verse a ellos mismos como una potencia Al mismo nivel de los Estados Unidos Yo creo que China puede ver un poco más ese nivel De tratar de competir con Estados Unidos como potencia La verdad es que Rusia no Rusia no No tiene ni idea de la capacidad económica Ni poblacional Y con la guerra nuclear Hemos visto que ni siquiera militar Para llegar a ese nivel Lo que lo diferencia nada más Es que tiene muchas armas nucleares En realidad China le hace mejor competencia A Estados Unidos en todos esos otros ámbitos Pero más allá de eso Anunció que van a armar Con armamento militar de punta A sus aliados Que no se sometan al dictado de Occidente ¿Y por qué esto es importante? Porque esto no son solo palabras Anunciaron que iban a buscar hacer un fortalecimiento De las relaciones y envío de armamento militar Con Venezuela Hablaron mucho especialmente de Latinoamérica Y que esto implica enviar misiles Tanques, ametralladoras Y un acero armamento militar ruso Que lo pueden enviar todavía A los que estén bloqueados completamente A sus aliados en Latinoamérica Para la pregunta es por qué ¿Por qué harían eso? Porque es una manera de intentar Joder básicamente Estados Unidos y sus áreas de influencia No pueden ir directamente Contra Estados Unidos Entonces van a intentar Sus áreas de influencia ¿Cuáles son las áreas de influencia? Donde en su momento La Unión Soviética Y ahora Rusia Están intentando influir Latinoamérica Latinoamérica Y eso implica vincularse aún más Con Venezuela Lo mencionaron Pero al mismo tiempo Hay una serie de otras cosas Porque hemos visto por ejemplo Que Alexander Dugin Que es el asesor principal de Putin En estas materias a nivel internacional Y de una ideología Bastante nefasta Que llama la cuarta teoría política Que es algo así como Una mezcla de ciertos elementos Del comunismo Con el fascismo Un ultranacionalismo Y también una doctrina De expansionismo ruso Bastante peligrosa Bueno, esta señor Fue también argentina Y se reunió con figuras Del peronismo argentino Que actualmente está gobernando Y anunció justamente Sus alabanzas a Perón Que ya sabemos Lo que hizo el peronismo Y sigue haciendo en Argentina Un desastre Como un gran ejemplo a seguir Y que por lo tanto Rusia va a intentar Fortalecer aún más Los lazos con Argentina A la vez que ya lo hace Con Venezuela Y esto como vemos Con los anuncios que se ven Significa posible envío De armamento ¿Y por qué esto es peligroso? Porque parte de la política Es enviar armamento Y fortalecer a grupos Que vayan contra La hegemonía estadounidense Ahora, ¿por qué eso es peligroso? Porque no solo es armar A Venezuela Y armar a Argentina Sino que está el tema De que buscan afectar A países en la región Que sean siempre cercanos A Estados Unidos Y cuál es un ejemplo De sus países Chile Porque incluso Con todos los problemas Que ha habido Y con todos los Estos carros internacionales Que ha tenido Boric Él igual de todas maneras Se mantiene Para la subordinación Con respecto a Estados Unidos Incluso la izquierda A nivel internacional Lo ve así Lo ve a Boric Como un entreguista Al imperio Y pongo aquí La izquierda a diario Porque este es uno De los medios Más afines al sistema ruso Que tenemos aquí En Latinoamérica Que muestra esta visión Y esto es preocupante Porque se habló De que no solo Se iba a enviar armamento Por parte del Estado ruso A lo que es Venezuela Y vemos acercamientos Con Argentina Sino que se van a enviar Hay grupos No podríamos ser de Estado Sino grupos paramilitares Que puedan tener justamente Este acercamiento Con las ideas del chavismo Como de Cuba Que también tiene Vínculos fuertes con Rusia Y que vayan contra La hegemonía Que llaman imperialista O de Estados Unidos Y hay un grupo Que tiene eso Dentro de Chile O más de uno en realidad Que son las guerrillas Mapuches Que hay en el sur del país Marimami Pupey Y Bulapien Y Chetá Héctor Yaitul Quarrillanca Vocero de una organización Mapuche Autonomista Venimos del UAL Mapuche Territorio Ancestral Mapuche Y traemos El saludo De nuestra gente A esta parte La 23 de enero Un bastión De lucha Bolivariana Revolucionaria Y también Extender el saludo A todo el pueblo Venezolano Que está con el proceso De hacer la revolución En esta parte Sentimos la solidaridad Sentimos la compañía Sus propias palabras De alabanzas Al modelo chavista Al modelo venezolano Este era Héctor Yaitul Líder de la CAMP La coordinadora Alcomayeko Una de las guerrillas Más grandes Que hay en el sur De Chile Un grupo terrorista Y este anuncio De Rusia Es súper preocupante Y tiene un efecto Local Y por esto es importante Porque este envío De armamento Podríamos ver Las consecuencias Ya esto no es Como podríamos ver La situación Hace 10 años O incluso 20 años Donde Estados Unidos Mantenía hegemonía Total Estamos viendo Como Rusia Está tratando De meterse Aún más Dentro de Latinoamérica Y ahora vemos Que no solo A nivel económico Sino con envío De armas Esto se empieza A parecer de a poco A la situación Latinoamericana Que vivimos En los 50 En los 60 Y en los 70 Donde muchos países Empezaron a sufrir Guerrillas En ese momento Comunista Pero ahora vemos Que se van a armar Guerrillas de cualquier tipo Con tal de Joder a Estados Unidos Para ayudar a Rusia Y que se financian En su momento Guerrillas Desde la Unión Soviética Y que generan Serios problemas A nivel local En muchos países Ahora vemos Que parece Que se está yendo En una dirección Bastante similar Y es bien preocupante Especialmente Tomando en cuenta La situación chilena Y los intentos De cercanía de Rusia Con Argentina Que hay un problema También Como también Con el caso de Venezuela Y estos grupos guerrilleros Y especialmente Hay que estar atentos A lo de la CAMP Porque este anuncio Nos afecta directamente En nuestro país Y especialmente También en Perú Podrían tener que estar Atentos con los remanentes O lo que queda De sendero luminoso Porque eso también Es preocupante Pero a nivel internacional No es lo único Sino que también La ONU Anunció un nuevo plan mundial Para todos los océanos O sea Para el mar En todo el mundo Y lo que ellos buscan Es que aquí Al año 2030 En parte de lo que Es la Agenda 2030 Están buscando implementar Que gran parte del mar Especialmente Las partes que no pertenecen A países La alta mar Pasa a ser territorio protegido Bajo la propiedad De la ONU Se subordinado a ellos Y de protección ambiental Total O al menos parcial Ahora muchos países Especialmente Europa Dijeron Si, si Seguro Suena muy bonito Claro que vamos a apoyar la idea Pero en realidad Se está viendo Que probablemente Muchos países Van a decir Que si Es un área protegida Pero igual van a pescar Igual a hacer ejercicios militares Y en realidad La alta mar Lo usan muchos países Para navegar Y hacer todo tipo de cosas Entonces Por más que digan Si En la práctica Es muy posible Que esto no llegue a nada Porque por más que la ONU Diga que hay que hacer cosas Y todo En realidad Esas cosas solo se hacen Si los países quieren La ONU en realidad No tiene ningún poder real Es un organismo Subsidiado con los impuestos De los habitantes De todos los países del mundo Que no tienen ni un ejército Que son puros políticos Y burócratas Muchas veces con casos de corrupción De distintas partes del mundo Y que le dicen al resto Como si tuvieran alguna moral Para hacerlo Que hay que hacer O esto O lo otro Pero en la práctica Si un país no quiere hacerle caso No le pueden hacer nada Ni siquiera pueden hacerle Sanciones económicas No pueden hacer Nada Entonces depende De la buena voluntad De los países Y aunque la mayoría Dijo de Europa Que si van a apoyar esto En la práctica Parece ser que van a apoyar Solamente de nombre Porque no les interesa mucho Hacerle mucho caso A la ONU Porque no les conviene En este tema Pero van a decir Que lo van a apoyar Pero van a hacer Sus apoyos Sin mucho respaldo De fondo O sea Pura palabra Poca acción Y es parte De estos planes nuevos Internacionales De la ONU En medio también De estos anuncios Por parte de Rusia Que son sumamente peligrosos Para la región Pero que les parece Esta situación Y especialmente El peligro regional Que se está dando Con la nueva intervención Rusa en Latinoamérica Y por otro lado Los planes internacionales De la ONU Para lo que es el mar Entonces comentenlo Abajo Y recuerden Que pueden recomendar Algún tema Alguna noticia Tanto de Chile Como de otros países Para otro video Nos veremos en el siguiente programa Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!